Ahora estoy en una chocolatería Govidia, que es una de las más conocidas y está con todos los motivos de los conejitos acá tienen algunas cajas, mira que lindas hermosas y este tremendo chocolatote de forma de conejo los huevitos, mira que hermoso linda es la tienda acá hay lentes mira como siempre todo a la mano ves que nadie grita nadie hace bulla, todos tranquilos y esta es una tienda de una perfumería pero la verdad que los precios no los veo tan económicos pero bueno para todos hay un calvin clay está a 50 euros un perfume de mujer hay relojes wow